¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al canal, yo soy UnRealGame, estamos en un nuevo gameplay de Fortnite Battle Royale Y vamos a ver lo que va a pasar, porque como habéis visto al principio, resulta que uno de vosotros creo que fue Dark Game Si no me equivoco, me dijo, ¿por qué no bailas en cada muerte que hagas? Pues aquí lo vais a tener, por cada muerte que haga, cada muerte que voy a bailar Y así que vamos a lanzarnos en 3, 2, 1, ya me lanzo Y tengo unas canciones seleccionadas que están muy guapas, yo creo que os va a gustar, la verdad Pero va a ser todo muy rápido, porque a ver, pensar una cosa, en el momento que yo muera En el momento que muera, tengo que hacerlo súper rápido, ponerme la música Bueno, ponerme la música, yo vosotros la vais a tener en un momento Pero yo me tengo que poner la música y volverme a dar, porque si mato a 2 o 3 Bueno, será que si tengo a 2 y mato a 2 o tengo 3 y mato a 3, lo que voy a hacer es matarlos Y en el momento que los mate, bailo como una perra Así que vengamos allá, perdonad por lo de perra, eh Venga, vamos a abrir la casita esta, casa abierta Aquí no nos sigue nadie, ¿no? Dime que hay algo, dime que hay algo, papá Uy, mira Eh Aquí hay alguien Vamos a cerrar Cierra Cierra Vamos a esperarlo aquí, eh Vamos a esperarlo aquí Aquí, en plan campero a tope Venga, entra por la puerta Por favor, por favor, por favor La casa esta, me está pasando muchas cosas No, eh Entra por la puerta Entra por la puerta que quiero bailar, joder Entra por la puerta Uy Están por mis alrededores, ¿no? Iros de mi casa, por favor Irse Pequeño Timmy Ni de que se vaya Timmy va a salir Timmy no tiene miedo Uy, míralo Uy, uy, que viene Vale, que viene por ahí, que viene por ahí, que viene por ahí Me lo voy a cargar, eh Me lo voy a cargar Abre, abre, abre Que te mato Abre, que te mato Abre, que te mato ¡Ah! ¡Toma! ¡Ay! Te maté, te maté, te maté Y... Lo he matado, lo he matado, eh Uy, aquí hay más peña, eh ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro! Madre mía, baile doble Lo he matado, lo he matado, lo he matado yo a los dos Y estos se creen que venían a mi casa Y les he rajado el cuello con una espada No sé lo que digo, pero vamos ya Porque no sé lo que va a pasar Ha molado, eh Ha molado mucho, tío Venga, vamos allá No quiero esta arma, por favor ¡Ay, ay, madre mía! A ver, vale Estoy dentro del círculo, eh Pero esta casa, esta es mi house, eh Esta es mi casa Pero, a ver Aquí han hecho desfalco estos, eh Y me los he cargado y quedan 50 ¡Oh, my goodness! Pero por aquí no quedará nadie más, ¿no? No Si por aquí hay alguien No, no, por aquí no hay nadie ¡Por aquí no hay nadie! ¡Vamos, pequeño Timmy! Lo que no entiendo es por qué la vida no la puedo tener ¡Ay! Ah, munición, munición ¿Por qué la vida, cuando tengo las vendas, no se me sube más del 75? No lo entiendo el por qué Vale Por aquí no hay nadie, eh Por aquí no hay nadie Y lo que voy a hacer Creo que me va a venir muy bien Va a ser empezar a romper todo esto Porque ya que por aquí no hay nadie Voy a empezar a coger materiales A tope A tope con los materiales Por favor, coche, no hagas ruidito, hijo Vale, a ver Vale, estoy dentro del círculo No hay problema porque estoy dentro del círculo Vamos a romper todo Esta casa me dio Esas dos redes O sea, la verdad me encantan Hago mis tonterías Me podéis seguir por ahí, ya está Y si sois nuevos Y si aún no habéis visto al canal Y habéis visto a un loco bailando Pues bueno, pues suscribiros No pasa nada Yo os acepto a todos Por aquí no creo que haya gente, eh Espero que no haya nadie, eh ¿Hay alguien por aquí? Por favor, contestad Boot Bunny, ¿estás por ahí? Boot Bunny Boot Bunny La primera casa que vea o algo Me meto ahí, eh Lo tengo súper claro A ver si me puedo trincherar ¡Ah! Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno Eh, espérate que aquí hay uno, eh Y tengo ganas de bailar ¿Eh? ¿Dónde estás? Espero que no me vea, eh Es que no quiere llamarle la atención Sinceramente, no quiere llamarle la atención Creo que ve para allá, tío Pero por ahí arriba no sé Creo que está petado de gente, eh Vamos a ir por aquí abajo No sea cosa que esté Estatiendo por aquí Escondida Esta ha estado por aquí Claro Ha estado por aquí Eh, ¿ahí hay alguien? Mírala, 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 mírala Mírala, mírala ¿Me está disparando a mí? Uy, escucho los disparos muy cerca, eh ¿Dónde está? Que estoy escuchando los disparos aquí Vale, la mato Ella no me ha visto a mí Vale, ahora viene el otro Espera que tengo que bailar Esperaros, eh Que estoy en acción Fiddel en un irish band But she fell in love With an english man Kissed her on the neck And then I took her by the hands And baby I just wanna dance I met her on Grafton Street Right outside of the bar She shared a cigarette with me While her brother played the guitar She asked me What is it me? The Gaelic king con your arm Said it was one of my friends' songs Do you want a drink on? She took Jamie is a chaser Jack for the fun She got Arthur on the table With Johnny riding a shotgun Chat at the moon One more drink at the bar Then put Van on the jukebox Ya no puedo más Que tengo aquí un hype muy clavado Así que vamos a ver Porque tengo que bajar por ahí, eh Que está lleno de cositas A ver, miro para todos lados No hay nadie Vale, voy a coger A ver, esto me va Uh, botequín, botequín, botequín No, botequín Esto por aquí Venga, 100 de vida A tope Vale, botequín A tope también Curarme los 100 de vida Porque quedan 16, eh He matado a 3 Joder, vamos Cúrate rápido, tío Me tengo que curar rápido Y coger Rápido Munición Tú ven para acá Tú ven para acá Tú también ven para acá Uh Uy, 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 uy Eh Eh Toma 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 Vale Vale, vamos 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 que me voy Me tengo que ir, eh Uy, un RPG y todo Vale, yo no voy a poder coger más cosas, eh Munición, munición Munición y el RPG Vale, a ver Vámonos, 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 vámonos Me tengo que esconder para poder bailar ¿Por qué no me puedo expresar libremente? Eh, eh, eh Aquí pasamos moña por el TSA Las frutas se montan fácil como en GTA 200k de paype que pedí en Ebay En PR ya es legal, yo firmé la ley Y brindando como es Noblog y Huizca Las gatas quieren, pues no quieren frisca Creepy, 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 creepy Vamos que me he cargado dos mal Madre mía, como se viene la música Que me quedan 12 y me he cargado yo a 5 What the fuck Estoy dentro del círculo, estoy súper aquí encerrado Madre mía, compañero Que puedo ganar Puede ser que esta partida de baile Sea mi primera partida que ganen solo, eh Así que vamos a estar muy atentos Madre mía, que cacho partidaza, eh Madre mía Quedan 7, tío No sé lo que hacer Salir, no salir Pero no sé lo que hacer, eh Vale, habéis visto escaleras ahí Joder, joder Eh, míralo, mira Allí veo uno No lo llego a matar No Estoy tirando Estoy tirando Estoy tirando Eh Vamos Vamos Quedan 6 Mierda cohetes, si queréis más solamente tenéis que dejarlo en los comentarios, convertir el vídeo, si no está chocando al canal, podáis suscribiros y nos vemos, adiós y te ha gustado el gameplay, solamente lo tienes que dejar abajo, y suscríbete al canal, si quiere más Royal para jugar partidas bailando, porque porque a mí me ha molado jugar así, jugar así, matando y bailando vamos a ser felices, vamos a ser felices jugando un rato, y vamos a divertirnos un rato más, vamos a divertirnos que he estado a punto de ganar la partida i had a sword fight with the samurai and sang the sirens a lullaby i fit my heart through my sleeves so that the whole world can see